¿Qué tal mis amigos? Les saluda Chivalbarra y Feo Universitario 2019 para comunicarles dos situaciones. La primera, las recomendaciones del caso debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando en el país. Recuerden limpiar sus manos constantemente con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Recuerden desinfectar constantemente las superficies con las que estén en contacto. Recuerden resguardar a los adultos mayores y a la población infantil puesto que ellos son los más vulnerables ante este virus y recuerden también acatar la cuarentena. Si no tienen nada urgente o de vital importancia que salir a las calles permanezcan en sus casas compañeros, así podemos evitar un mayor número de contagios. La segunda es enviarle un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias de la Comunicación y a todo su estudiantado para comunicarles que las actividades de huelga de dolores no han sido canceladas compañeros. Por ende, las mismas van a ser reprogramadas en una nueva fecha para que estemos atentos, entre ellas el Rey Feato. A todos los compañeros asistentes, prepárense para pasar una noche llena de sátira, llena de denuncia y llena de mensaje. A los compañeros participantes, preparen bien su discurso puesto que van a pelear por la corona de su escuela y va a salir de ustedes un representante para pelear por la máxima corona de nuestra casa de estudios. Que viva la huelga de dolores, que la Santísima Chabela nos bendiga. Por ahí nos estamos viendo, mis hermanos. Ayer, los saludos a San Pascual Bailón, para recordarles que el Rey Feato es esa comunicación sigue en tiempo. La huelga no la para nadie. Solo le estamos haciendo un poquito de tiempo esperando que pase con esta calamita que nos salga en Guatemala. Y un recuerdo muy importante para ustedes. No salgas a la calle, sino tiene necesidad. Porque primero está tu salud y tu familia. Saludos. Vamos a poner primero el macho chapín con cuerpo al fin y con ganas de amar. Recuerda que la huelga de dolores no la para nadie. Ahora vamos a seguir adelante y unidos más que nunca. Por lo que el Rey Feato, el Ciencia de la Comunicación, sigue adelante y vamos con todo, compañeros. Que viva la huelga de dolores y que viva Ciencia de la Comunicación. Compañeros, los esperamos muy pronto el Rey Feato. Solo salimos de estos tiempos difíciles. Viva Guatemala y recuerda no salir de tu casa. Estimados conciudadanos, es necesario quedarnos en nuestras casas. Justo así empieza el presidente siempre. Todas las veces que salen a la tele, sale diciendo la misma babosada al celular. Y lo peor es que hay gente que no entiende. Justo ahí anda al celular, en la calle, para arriba, para puros chuchos de feria, aparecen los grotesos. Para un lado y para otro. Como que no tuvieran que hacer en la casa. Miren ya qué eres en la casa. Aunque los pijasee la mujer. Aunque nos ponga a lavar trastes a hacer oficio. Puta, pero eso es mejor que andar uno contaminado. Esa enfermedad es diabólica esa mierda. Los chinos dicen que ya encontraron la cura. Pero porque ellos ahí tienen las esferas del carbón o cerotes. Con eso están combatiendo el coronavirus. En cambio nosotros no. Nosotros aquí en Guatemala tenemos que lavarnos las manos. Si no tenemos jabón en la casa, aunque sea con guaro hay que lavarnos las manos. Usemos mascarilla. Cuando salgamos a la tienda, escucha. Pues también les voy a enseñar una forma sencilla de hacer mascarillas en la casa. Todos tenemos las mascarillas en la casa. Ya no hay necesidad de andar gastando en la calle. Aquí está una mascarilla, miren, de doble protección. Ahorita les voy a enseñar los pasos de cómo pueden hacer las mascarillas en la casa. Tienen ustedes aquí su mascarilla doble protección. Se junten aquí medio. Y ya tenemos nuestras mascarillas. Así de sencillo. Todo el mundo las podemos hacer. Hay todo tipo de mascarillas en la casa, muchachos. Hay 38C, hay 34D. Según el tamaño de la trompa, así van a usar la mascarilla. Les voy a enseñar. Se ponen su mascarilla. Y ya andamos protegidos. Que coronavirus ni que la gran puta, muchachos. Aquí para temar a lo que tenemos es inteligencia. Entonces lo que tienen que hacer es usar sus mascarillas y lavarnos las manos con guaro. Ahorita estuviéramos celebrando nuestro rinfeato general, muchachos. Se imaginan a qué algarabía, puta, qué felicidad. Todos en la busca. Alga moronga tuviéramos, muchachos. Pero así es como nosotros combatimos las enfermedades. Pero por el contrario, muchachos. Quedémonos en la casa. Celebremos desde la casa la huelga de dolores. Les voy a decir algo. El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón es un doctor. Pero el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un comunicador. ¡Que viva la huelga de dolores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.